hola amigos y bienvenidos otra vez a mi canal me han preguntado mucha gente qué colores utilizo y cómo pinto las figuras y las maquetas que han visto en en mi canal todas las maquetas están pintadas a pincel todas absolutamente todas tanto carros de combate como figuras etcétera todo está pintado a pincel y la mayor parte de las pinturas que utilizo pues de la marca la marca vallejo más concretamente model color para mí son una de las mejores que hay habrá habrá mejores pero estas son las que las que utilizo yo reitero lo de lo de pincel no no aerógrafo no porque no quiero sino porque no he podido no he podido tener tener uno y no me he puesto a y por lo tanto no he podido ponerme a pintar con con el oro en un futuro si no pasa nada sí sí lo sí lo haré aunque vean la la maqueta a 135 por ejemplo está que este fue el último el último vídeo decirles qué yo pinto más bien y hago figuras y y otra como carro etcétera a 172 no quiere decir no quiere 35 pero de lo más que tengo es un 72 próximamente ya ya le diré les diré alguna alguna de los de los de las figuras que tengo un 72 iremos también haciendo haciendo un vídeo sobre ella por ejemplo ahora estoy pintando presentando un elefante que creo que hay un vídeo hay un vídeo sobre ello decirles que próximamente haremos un vídeo desde cero para cómo hacemos esto este elefante por lo demás gracias 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 a los que se han suscrito si no te has suscrito pues te invito a que lo hagas que le deis un pedazo de like a mis vídeos que lo agradecemos bastante a este min de canal y pues comparte y algún comentario sobre los diferentes vídeos próximamente veremos más vídeos gracias y nos vemos